Falta nada para el lanzamiento de Space 2019 y acá lo tengo gracias a la gente de Konami que me ha enviado, ya tengo la copia completamente descargada pero no conecta a los servidores hasta que sea oficialmente lanzado Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar una de las licencias que tiene en estadios como uno de los equipos de Barcelona, Liverpool, Arsenal, Beretual Pero antes, quiero tratar de mostrar cómo se ven dos de los equipos que están completamente licenciados como son Goku y River que tienen en su mayoría todas las caras y aprovechando el super clásico que se viene entre Goku y River dentro de muy poquito, menos de un mes, en la cancha de boca vamos a ver cómo se ve una salida dentro de ese estadio para empezar a meternos en el ambiente de ese quilombito que se va a venir dentro de muy poco y después nos metemos de lleno con otro gameplay en otro estadio ambiente hinchada y demás folclores Amigos, no olviden que en la descripción hay sorteo de 9 copias de PES 2019 lo tienen en la descripción, miren cómo se ve la bombonera de noche divina, ¿está lloviendo? Está lloviendo, no olviden participar del sorteo 9 copias en mi Instagram, los invito a todos a participar el que no participa se lo pierde está lloviendo de noche mirá, mirá la bombonera con las luces esas, flúor allá detrás muy bien se ve, de verdad hermoso hermoso, hermoso el pasto del carajo siluetas muy bien detalle de los jugadores que están casi en su totalidad todos con su cara, rostro y demás la gente saltando, me mata eso me mata, eso me mata, me mata, me mata ahí estamos formación de boca falta que sumen a Zárate seguramente con la primera actualización lo vamos a tener y a ver acá, divino divino cómo se ve mirá Nacho Fernández igualito muy bien la pelota muy bien cómo se ve pero el gameplay lo voy a vivir en Anfield dos equipos completamente licenciados también Barcelona de un lado Liverpool del otro vamos a ver cómo se ve hermoso hermoso de verdad cómo se ve Anfield Barcelona contra Liverpool no conozco este estadio una de las situaciones pendientes que tengo hermoso cómo se ve muy lindo, muy lindo de verdad relación perfecta la tribuna la verdad que se ve como algo no algo plano no algo monótono se ve extremadamente lindo de verdad formaciones por un lado bien a ver mirá qué lindo plano ese formación del Liverpool también primer partido a ver, a ver, a ver van a salir a apretar ahí los conozco el Liverpool lo conozco que va a salir a apretar ojo, 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 ojo vamos a ir cortita cortita con Rakitic se va o no se queda Rakitic hermano ahí juegue presiona presiona el Liverpool que lo puse difícil, eh duro, duro, duro vamos a probar a ver ahí lejos para hacerte sincero muy lejos bastante lejos alto mejor dicho el gameplay está mucho más fluido que el año pasado para ser sincero no he jugado mucho el año pasado pero tiene una fluidez llamativa bien bien, bien me gusta me gusta que los pases no sean tan siempre al pie y que la pelota se vaya afuera quiero leerlos en los comentarios qué les parece lo que van viendo o si lo han probado el demo recuerden que el demo está para probar online lo podés cargar gratuito y además podés jugar online ahí te fui ahí la que me tapó ahí la que me tapó no, no, no me duerme me durmió me linda dormida lo que pasa es que el lindo festejo me gusta movimiento de la gente por detrás me gusta lo que no me gusta es haber dormido tanto en defensa ahí salí perdí igual me la robó solo solo sergi roberto durmiendo una siestita esquinada y adentro ah cobró cobró falta ahí pensé que era en la jugada que siguió de acá no te puedo perdonar eh de acá no te puedo perdonar ahí ay 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 estuve cerca ahí que por qué piqué no tiene vida ahí bien 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 terminamos el primer tiempo terminamos el primer tiempo calentito no te lo voy a negar pero aún así en posición bien tuvimos igual cantidad de situaciones de tiros al arco pero el liverpool no me la perdonó bochón me tapó el arquerito bochón a ver acá no 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 golazo golazo de la pulga golazo de la pulga eh visualmente estoy como desentrenado con el tema de provolucion soccer porque no sabía si había sido gol o no hasta que vi que la red se movió y le besó la pelota golazo de la pulga hermosa jugada hermosa jugada lindo amague de tiro estoy viendo que el amague de tiro es fundamental para romper caderas ahí está ese amague de tiro fue clave y acá se me hizo eterno no sabía lo que estaba haciendo el pistolero le gritó eh no le importó un carajo lo que había jugado en liverpool nada hermosa 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 adentro muy linda esta repetición che festejo del pistolero tranquilo no que mal que marcamos que mal que marcamos ojo no no porque te quedaste pulga bien ah que bochón que petí lo que pasa es que está arruinado claro leo claro leo bien recuperada leíto bien recuperada y la física de la pelota no digo que sea mala digo que es difícil de interpretar estamos acostumbrados a otra mejor dicho hasta que la pelota no ves que entró no estás tan seguro buen gameplay buen choreo de Rakitic que no sabemos si va a seguir en el Barcelona solito leo que ya me estaban comiendo los talones y adentro lo di vuelta ahora voy a tirar el equipito un poquito más para atrás ojo acá chicos ojo acá chicos que se van a venir con Tuti ahí va juegue tranquilo Barcelona juegue tranquilo ay Paulino la que te mandaron te la mandaron pistolero no perdona pistolero no perdona pistolero no perdona cachetá escobilló un beso contra el palo lo dimos vuelta Anfield llora y el pistolero no Chamberlain está caliente está caliente sí 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 me estoy llevando el triunfo me estoy llevando el triunfo si mis dedos empiezan a recordar mis viejas épocas de pez estoy para un pez league ojo que estoy para un pez league lindo 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 acá no rompí red acá contra el palo me parece que me fui de fuerza me puedo enganchar la onda al tiro libre sale al arquero me la jugué con el uno contra uno me la jugué en el uno contra uno linda animación ahí festejo de Suárez Piqué un titi Sergi Roberto Paulinho estadísticas finales amigos ya saben hay sorteo de pez 2019 comienza la temporada para pez 2019 y estoy sorteando en mi Instagram nueve copias quien no esté participando lo invito a participar porque todavía no he entregado ninguna y a partir de mañana empezaré a dar esas copias a los ganadores amigos espero que les haya gustado el video like, suscribirse y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video